Y con el match contra Mitchell, desde el drible, corta. Buen pase para la corrida de Barreiro que la entierra. 4 verá, puede descontar aquí Malvin. Captura el rebote Barreiro. Ataca Pippi. Eurostep. Oh, le deberá. Ahí está Pippi. Ahora sí. Sale Ópera. Torres y descarga con el trailer. Que es Gaiton, casi la pierde. Pasa adentro, rápido arriba Barreiro. En realidad no le ayudaron la rotación. Carga de Gallegos para Mitchell. Firme Batschman. Evans que volvió. Evidentemente bien de la lesión. Barreiro. Festeja el triple. Esto hablábamos cuando decíamos que era un jugador versátil, ¿no? Que esperaba en la esquina y si no, ayudaba en la pintura con el corte. Batschman otra vez jugando. Cuando va en el equilibrio defensivo. Latigazo de Gallegos. Gaiton, excelente el gestion y no pudo definir solito. Buen rebote de Pippi. Canasta. En las 19.10. Malvin Instituto. 22.10 para Oberá San José. Contragolpe de Barreiro. Se pasó a Pippi. Pero con el motor tan fuerte. Gallegos. Corta perfecto Barreiro. De la zona 2-3. Gaiton. Cortina de Mitchell. Gaiton para el lado débil. Barreiro. Cás. Es que esa va a entrar decía Barreiro. Bueno, era justamente esto, ¿no? El juego en pareja. Luego el reverso para el perímetro. En este caso Barreiro a 45 grados. Y se viene Pippi. Desde atrás lo corría bien Niemi. Evans extrapace. Gaiton. Corrige Barreiro. Levanta la gente Agustín. Doble de Oberá. Y vamos a hablar. Dice Camín. Nuevamente recibe de Capalbo. Superbill con fuerza. Vaya. Evans con el rebote. A toda máquina Rodrigo Gallegos. Parecía falta de Superbill. No look. Paz para Barreiro. ¿Cuántas veces más? Barreiro. Al mismo lugar. Filippetti. Gaiton. Filippetti. Solo Barreiro. 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 ¡Oh!